Si tiene por ahí la novia al lado, agarre su manita, agarre la de la cintura Si no tiene la novia al lado, pues agarre lo que pueda Bajamos un poco el seguidor para que se vea más bonito Es precisamente la historia Me gusta estar Que no se ve bien y se conecta Es que ustedes aquí Va a dejar tomar la madrugada, porque todo empieza a convertirse en la alma Es ese deseo Como se pasa a ti, cariño No, 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 no No, 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 noほ das Lo que estoy haciendo Estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora me amé Madre mía Esta y esta y esta Todo nunca quise Volve a verte De tus abstenciones Que ahora me envidia Alucinar a verte Y de encontrarte De la dignidad Que yo quería Que más feliz Que más feliz Quiero llevarme Solo una makita De la dignidad De la dignidad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.